¡Sí! A ver, ¿como a qué les suena cuando escuchan ovíparos? ¡Vispas! ¿Como a qué suena ovíparos? ¡Avispa! ¿Avispa te suena? A ver... A ver, piensa la palabra. Una isla. Oví, ovo, ovo. ¿Como a qué suena? ¡A ovíparos! ¡Un ovítero, no! ¡Ándale! Oye, pero ya vimos a los mamíferos que nacen de la pancita de mamá. ¿Y los ovíparos? ¡Ovíparos! ¿Nacen de un qué? ¡Huevo! 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 Por eso tiene la palabra oví, ovo, ovivíparos, porque es de la palabra huevo. ¡Mando! ¡Tortugas que nacen de huevo! ¡Sí, las tortugas nacen de huevo! ¡Muy bien! ¡Entonces, chicos! ¡No, Emiliano! ¡Chicos, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy! Y para eso vamos a ver un video. Pongan mucha atención aquí en el video. Ponemos atención. ¡Listos! Y aquí va. Sí, exactamente. Los dinosaurios también nacen de huevo. Va. ¡Aprende con Eddy! ¡Hola, Eddy! ¡Hala! ¡Qué guay! ¿Estás jugando? ¿Puedo mirar? Es de unir huellas con su animal correspondiente. Esta huella de aquí va con el perro. Esta de aquí con el cerdo. Y la última con el pato. Muy bien, Eddy. Has completado el juego perfectamente. ¿Qué te parece si hacemos una excursión y jugamos a buscar huellas de verdad? ¡Ey! ¡Que se te olvida la lupa! ¿Cómo va, Eddy? ¿Has encontrado rastros de huellas? ¡Genial! Pues vamos a comprobar de qué animal pueden ser. ¿De qué animal podrían ser? ¿Qué? ¿Un pato? A ver... Sin duda es un rastro inequívoco. Se me ocurre una cosa. Podemos jugar a buscar al pato y hacernos amigos de él. Solo tenemos que seguir el rastro que ha dejado. Y por la dirección de las huellas, todo indica que se ha ido por allí. ¡Hasta! ¡Manos a la roca! ¡Hasta! Pero, ¿qué hace? ¿Qué encontró? ¡Huevos! Ajá, porque... ¿Ustedes han visto una mamá pata embarazada? Sí. ¿Y que tenga adentro ahí a los patitos? ¡No! No. No. Yo sí. Yo sí. Yo sí. Oh. Ok. Pero las mamás patas no hacen una panza grande y que están embarazadas y que los tienen ahí. No. Ellas ponen... huevos. Dijo que no hay panza grande y tenía una panza grande. Ok, pero algunos animales sí se embarazan y otros no, pero ponen huevos. A ver, ahí va. Tienen estos huevos aquí solos. Creo que lo que buscábamos no es un pato. Y estos tienen que ser los huevos de una pata. Y por su tamaño, creo que están a punto de nacer sus patitos. Claro, Eli. Como el pollito. O como cuando naciste tú. ¡Hasta! Yo te lo explico. Las aves, los petes, los insectos, los anfibios, los reptiles y muchas otras especies son ovíparos. Mira, esos son... Déjale, le pausa, mira. No todos los huevos son como los de las gallinas o de los patos. Ve cómo son los huevos de las serpientes. Ahí se ve abajito. De las aves, de los insectos y de los peces. Los de los peces parecen como una esferita, ¿verdad? Sí, es que sería como una burbujita. Ajá, como una burbujita. A ver. Huevo. Como los dinosaurios, ¿eh, Eli? En tu caso tenías tanta energía que saliste de un salto. Y cómo no, bailando. Pero también siendo el vino más bueno y gracioso del mundo. Estaba bebé. Pero ahora debemos encontrar a la patita para que cuide de sus huevos. A ver, ¿dónde estará la mamá para que cuide a sus huevitos? Tampoco para que nazcan. Es que ya van a nacer. El nastro continúa por aquí. Venga, vamos a avisarla. ¿Dónde estará? ¡Oh, oh! Por eso no puede ir. La pobre está enredada en basura. Por eso no podía ir con sus bebés. Voy a ayudarla. ¡Hecho! Venga, patita, que estás a punto de tener hijos. Vamos nosotros también, Eli. ¡Ya nacieron! ¡Hala! ¡Ya han nacido! ¿Cuántos tiene? ¡Maravilloso! ¡Cuatro! ¡Cuatro! Sino que también hemos salvado a la patita y hasta ha tenido hijos. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Eres el mejor, Eli. ¡Ja, ja, ja! ¡Ese! ¿Cuál es el papá? Eh, yo creo que el papá está trabajando. Ok. Fíjense bien entonces. Tenemos diferentes animales. Ah, aquí les voy a poner la imagen ahorita. Qué bueno que ya tenemos abierto el archivo. Aquí está. Ok. Observa todos esos animales. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo vean ahí en el pizarrón completo. Ajá, a ver, pero mira, fíjate bien. Algunos de estos animales ponen huevos y otros no porque se embarazan y tienen al bebé adentro. Ok. Por mucho tiempo. Como las personas o los mamíferos. Mande. Ahí está el águila. Ahí está. El águila, ajá. Ahí está el perro. Ok. Ustedes tienen que encontrar... ¿Por qué? Sí, fíjate, tienen que encontrar a los animales... Escucha, esta es la indicación. Pon mucha atención, no platiquen ahorita. En tu cuadernillo vas a recortar esos animales. Pero tienes que encontrar a los que son ovíparos o que son... A ver, espérame, Axel, escucha. Ahorita no hable nadie. Tienes que encontrar a los que son ovíparos, que nacen de un huevo, o que son ovovivíparos. Que también nacen de un huevo, pero que están los huevitos adentro de la mamá. No en un nido. Esos son, por ejemplo, los peces, algunos insectos, como también los anfibios. Entonces, tienen que encontrar a todos los que son ovíparos o que son ovovivíparos. Es decir, que ponen huevitos. Y los vamos a pegar aquí. ¿Sale? Miren. Ahorita vamos a poner también un videojuego. Chicos, aquí en esta parte, tienen que pegar a lo que recortaste, lo vas a pegar ahí. Solo los que ponen huevos, ¿ok? Y aquí abajo vas a dibujar tu uno. Un animal que ponga huevos. Lo vas a dibujar tú aquí y le vas a escribir su nombre. ¿Sale? Eso es todo. Entonces, pueden ir por su cuadernillo y por su lapicera. ¿Sale? Muy bien. ¿Estos animales ponen huevos? Sí. Sí, ¿verdad? Perfecto. ¡Ah! ¿Y estos son los huevecillos? Oye, muy bien. A ver, ¿todos estos animales ponen huevos para nacer? ¿Nacen de un huevito? La libélula. La libélula también es un insecto, pone huevecillos. ¿Esto qué es? El pulpo. El pulpo. El pulpo también pone huevecillos. ¿Esto qué es, Mia? ¿Un insecto o qué será? ¿No? A ver. Muy bien, Kitsia. Me faltan muchos. Bueno, apúrale. Vas muy bien. A ver, Zahid. ¿Todos estos ponen huevos? Así es. El cangrejo también. El cangrejo también. ¿Cómo? El cangrejo tenía servete aquí. Ah, claro. ¿Ahí que vas a dibujar los huevitos? Sí. Eso. Muy bien. Y el pez. El pez también pone huevecillos. Así que sí lo puedes pegar. Y el volante. Ok. Buen trabajo, chicos. Muy bien. Dense un aplauso porque sí lo hicieron muy bien. Y sí encontraron, sí encontraron cuáles animales ponen huevos. Perfecto. Vale. ¿Cuál? Con peces, peces de las piquitos. ¿Peces grises? Sí, sí hay peces grises. ¿Qué? Peces de color gris. Sí. ¿Y peces de color azul? También. De todos los colores hay peces. Hasta la naranja. Naranja. Como el pez payaso, como Nemo. Es naranja. Ah, también hay peces de muchos colores en un solo pez también. A ver, pregunta. ¿La ballena pone huevos? No. No. Se embaraza, ¿verdad? Sí. ¿El gatito pone huevos? No. No. También se embaraza. Ya sé cuál. ¿El caballito de mar? No. Ah, ese habíamos dicho que sí pone huevos, pero ¿qué crees? Aunque son huevos, huevecillos, los tiene adentro de su pancita. ¿Y saben qué? En el caballito de mar. ¿Saben quién es el que se embaraza? ¿Quién? ¿El papá? La mamá no. ¿El papá? El papá es el que se embaraza en los caballitos, nada más en los caballitos de mar. Y ya cuando se rompen los huevecillos, ya le salen de la pancita. ¿Cómo? Eso no es justo. Eso no es justo que se embarase el papá. Ok. No, ya no es justo el papá. ¿El león pone huevos? ¿El león pone huevos? ¿Tu mamá está embarazada? Ok, muy bien, felicidades. Felicidades. Ah, ¿y la jirafa pondrá huevos? No. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. ¿La cebra? No. No, todos esos son mamíferos. Pero ya sé cuál sí pone huevos. No. ¿La mariposa? No. ¿Sí pone huevecillos la mariposa? Sí. Sí. Para que me vayan respondiendo mientras comen. Los que ya acabaron ya están comiendo. Sí. Último. ¿Los peces ponen huevecillos? No. Ok, muy bien. Estaba también un zoológico gigante para... ¿Un qué? Un zoológico gigante. Un zoológico gigante. Ellos se cuentan bien. Ok, oye, sí está bien padre el zoológico. Oye, pero aquí lo están haciendo en equipo, ¿verdad? Sí. A ver. Guau, ¿qué están haciendo por acá? ¿Qué es esto? Es un zoológico de tres pisos el mío. ¿Un zoológico de tres pisos? Ok. ¿Y tú qué estás haciendo? ¡Muy bien! ¿Estos son tus animales puros azules? Pues más o menos, ¿verdad? Casi el mismo color. Ok, ¿y qué haces, Adolis? Está el zoológico. Zoológico también. Guau. Oye, ¿ese es un animal o qué es? Sí, es un animal. ¿Qué es? Es un dinosaurio. Guau, un dinosaurio. ¿Tú qué estás haciendo, Patricio? Ok, ¿ahí viven? Eso. Guau, muy bien, Diego. Una granja. Una granja. Tú estás haciendo una granja, ok. Nosotros nos estamos ayudando. Ah, ¿están haciendo trabajo en equipo? Muy bien, ¿eh? Muy bien, chicos. Muy bien, Itán. Guau, muy bien, Zahid. ¡Ay, se te escapó! Se te escapó. Tienes que cerrar ahí. Ok. Ahora vamos a ver por acá. Guau, Andrea. Está genial. ¿Es un zoológico también? No. ¿No? ¿Una granja? ¿Sí? Esa es la puerta. Ok, muy bien, Andrea. Está padrísimo. ¿Ustedes lo están haciendo juntas? ¿Romina y Nathalie? No. Ok. A ver. ¡Órale! Oye, eso está bien padre. ¡Qué buena idea, Patricio! Es como una pared. Estás construyendo hacia arriba. Muy bien. Acá todavía hay más, ¿eh? Si ocupan más, aquí todavía sobran. ¡Órale! ¿Esto qué es? ¿Qué es, Joao? Un caminito. ¿El caminito por ahí pasan los animales o no? No. ¿No? ¿Quién pasa? ¿Las personas que los visitan? Eso. Oye, eso es como una guacamaya, ¿no? Muy bien. No destruyan. Armando, no destruyan lo de los demás. Respeten. Ok. ¡Wow! Muy bien, chicos. Traten de ver... Ah, miren, los que están haciendo zoológico en una jaulita o en una casita, pueden poner a los mamíferos, en otra a los ovíparos y así, ¿verdad? Ah, mira, ¿todos estos ponen huevo o no? Bueno, la ardilla, ¿no? Ya no hay pinzas. ¿Ya no hay pinzas? A ver, miren, una cubeta, una cubeta como estas llena de pinzas, se la presté ayer a la maestra Jenny, que es la de aquí al lado. Vayan las dos, Kitsia y mía. Díganle a la maestra Jenny, aquí al ladito, ¿eh? Díganle, ¿ya no está ocupando las pinzas? Ya se las traen. Romina, espérate aquí. Ahorita les van a traer más pinzas, espérenme. ¡Wow! O sea, una mariposa, muy bien. A mí me tengo una mariposa. También tienes mariposa negra, ok. Una águila, un pavorreán. Órale, está bien padre tu granja. Ah, miren, chicos. Sí trajeron ya más pinzas por si ocupan, ¿eh? En orden, niños. ¿Por qué no toman turnos? Sí alcanzan. ¡Wow! ¿Qué están haciendo aquí? Eso es una casa muy grande, así. ¿Es granja o zoológico? Zoológico, de todos los animales. Eso. Y ahí no mueren. Ok, ¿y se llevan bien? ¿No se pelean? No. Son amigos. Y no me matan al señor. Ah, el señor los cuida. Ahí está el señor que los cuida. Él les da la comida y todo, ¿eh? Y él les está cagando. Ok, perfecto. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!